Hola que tal, de nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez vamos a ver la banlist, vamos a ver mi opinión Para los que no sepan que es la banlia 3, también voy a explicar un poco y que se puede hacer con ella Y además al final mi opinión también de que decks van a quedar siendo fuertes Que decks van a seguir siendo útiles y que decks de plano ya murieron Todo esto lo dijimos en el directo del viernes, por lo tanto van a ver los comentarios en la parte derecha Vamos a ver la lista de prohibidas ilimitadas de una vez, esta va a ser aplicable a partir de la versión 4.5 Como había dicho antes, casi siempre llegan versiones nuevas del juego para poder aplicar dichas banlists Y por eso es que también dije que no puede haber salido esta banlist antes de que fuera obligatorio la 4.4 Y bueno, esta estará disponible a partir del día 17, bueno entre el 17 y el 19 Pero será obligatoria a partir del día 24 de marzo Y bueno, esta banlist ha implementado lo delimitada a 3 Y para los que no sepan que es esto delimitado a 3 En Duel Links las limitaciones son diferentes que en TCG Ejemplo con esto delimitados a 3 Si tuviéramos en esta lista a Lola Tornado y al Traicionero Nada más puedes usar 3 de estas cartas, todas las que estén en esta lista Eso quiere decir, solamente puedo usar 3 Olas Tornados o 3 Traicioneros O también puedo usar 2 Olas Tornados y 1 Traicionero Lo que no puedo hacer es meter 2 Olas Tornados y 2 Traicioneros Aquí ya me sobró una carta Entonces bueno, así es la limitación Es una forma de que sí puedas seguir usando una carta a 3 copias Pero que no la puedas combinar con otra carta que esté en esta lista Y bueno, esto se había filtrado desde hace muchísimo tiempo Prácticamente hace un año me parece Y cuando se filtró lo que habíamos dicho es que esta es la perfecta oportunidad De limitar cartas muy poderosas Y que Konami no quisiera limitarlas Como por ejemplo las Staples UR Como Canadia, Exclusas, Chiclones y todo así Y también que podrían usarla para limitar cosas que rompan el meta luego luego Si sacan un deck muy muy poderoso que no era su intención que rompiera el meta Podrían limitar 2 de sus cartas a 3 y listo Pero bueno, ahora sí empecemos con lo que es esta Van es precisamente cambio en ciertas habilidades Vamos a ver que han tocado Cambios serán a partir del día 24 Han tocado Tumbas Selladas Esta habilidad imposibilita estrategias basadas en el cementerio Sí, hoy en día ya hay muchísimos decks que hacen eso Así que pues sí, ya Tumbas Selladas estaba siendo demasiado usada Entonces sí, era obvio que le iban a tocar Mi teoría era que le iban a limitar con los puntos de vida o cosas así Luego tenemos Lanza Conjuros También el robar sentido a Leicester tenía que ser tocada Esta habilidad contará con una condición de activación más difícil Ah, significa que le van a aumentar los puntos de vida Significa que ya está muerta la habilidad Yo lo que sugería aquí era que tuvieran que tener cierto número de lanzadores de Conjuros Para poderlo usar Ya con eso no moría del todo la habilidad Pero ya no era robar sentido a Leicester Pero bueno, y compensación Se limitará el número de veces que se puede usar Precisamente dije, aunque nada más se puede usar una vez por turno Es más que suficiente Y bueno, también Especialista en Magia Tenía que ser tocada Trampero, mis cartas de monstruos Las probabilidades de esas cartas se reducirá Ya que actualmente permite a los jugadores obtener ciertas cartas En su mano inicial con demasiada facilidad Creador Las cartas que se pueden añadir a tu mano con esta habilidad se reforzarán Uff, esperemos que añadan muy buenas cartas No me acuerdo si ya está Monster Reborn De hecho, vamos a checarlas ahorita Creador, sí, aquí están Entonces, actualmente nos da Plumeo Harpys Feeder Duster Renanza el monstruo Creo que estas dos cartas se van a quedar Pero las que podrían cambiar sería el Vórtice de Rámpago Breaker se tiene que ir Sakuretsu Armor también se tiene que ir Entonces, estas dos son sí o sí que se van a ir Posiblemente esta la cambien por un Raigeki La veo un poco difícil, pero puede ser Espero que como monstruo pongan a Effect Veiler Para poder negar efectos de monstruos Una trampa destructiva Yo creo que aquí podrían poner Mirror Force Fuerza de Espejo En lugar de Armadura de Sakuretsu Y Vórtice de Rámpago Lo pueden dejar o pueden poner el Raigeki Y listo, esas son mis predicciones Para la habilidad del creador Entonces, luego está Estilo Cibre Oscuro Esta habilidad se reforzará Para que sean más idiosos de los Cibre Oscuros Adelante y Poder del Rey Vamos a potenciar estas habilidades Y Amar Duele y Reacción en Cadena El texto de esta habilidad se ha editado Para que coincida con el efecto de la habilidad Vale Entonces, tumbas selladas ¿Qué es lo que han puesto? Se puede usar si tienes al menos Mil puntos de vida Menos que tu adversario Hasta el final del próximo turno de tu adversario Ningún jugador puede Ok, esto es lo mismo de la habilidad Pues básicamente Ahora sí, te obligan a usar el ciclón del cosmos Nada más que con una condición Tu adversario siga teniendo mil puntos extra que tú Eso quiere decir que Si le haces ciclón para ya poder activar tu habilidad Y él tiene un ciclón Él también se va a puntos de vida Y ya no puedes usar tumbas selladas Entonces, es un poquito más complicado Pero me parece muy bien Y me parece que esto podrían usarlo En otras habilidades que tengan mil puntos de vida Y que digan Oye, está siendo muy usada Pueden ponerlo y sería un mini nerfeo Pero bueno Luego tenemos lanzadores de conjuros Puede usarse cada vez que tu adversario se reduzca al 1500 Siendo que con esto Destrozaron la habilidad Prácticamente Si la pueden seguir usando Pero tienen que O poner muros O poner doble ciclón O sea, tener doble ciclón en la mano Y ya eso es muy difícil O tener la carta que pagas 1500 No me acuerdo como se llama Son cartas no tan útiles No creo que sea bueno Entonces creo que ya esta habilidad ha muerto Simplemente Y luego tenemos compensación Se puede usar cada vez que tengas Se reduzcan mil puntos de vida Más en cementerio La parte superior de tu deck Y recuperas 300 Ok, superman es igual Esa habilidad solo se puede usar Una vez por turno Precisamente lo que decía Y dos veces por duelo Ok, la limitaron un poquito más De lo que pensaba Pero está bien Si no Los Daglors lo podían seguir usando Entonces Está perfecto Y si llega otro deck Muy parecido a Daglors Que pueda pagar puntos de vida Pues ya no pueden spamear tanto Entonces Yo creo que está bien Luego tenemos especialista en magia Trampero Mis cartas de monstruos El texto de esta habilidad Seguirá siendo el mismo Espera que Konami Lo que queremos es que seas más claro con nosotros Esto me da mala espina Eh, ¿por qué? La habilidad ya estaba así Pero en algún punto Konami dijo Sabes que la vamos a bufear Y no nos dijeron absolutamente nada El texto sería exactamente igual Entonces Ahorita la van a De bufear O sea, la van a nerfear Pero el texto va a seguir exactamente igual Así que no sabemos qué onda Tenemos que hacer otras pruebas Para saber exactamente Cuáles son las probabilidades Y si ellos quieren En algún punto Podrían volverla a bufear Y no sabríamos Nada otra vez Yo creo que Deberían de cambiar el texto Y ponernos exactamente Cuáles son las probabilidades ¿Cómo es exactamente? O sea, si la primera carta Es 100% segura Ok Pero si la segunda carta Tiene probabilidades También decirnoslo Creo que esto Debería de cambiar Para que sea más claro Y si pasa algo Si hay algún cambio Nos lo digan también Luego tenemos El creador El texto de estabilidad Seguirá siendo el mismo El efecto de estabilidad Cambiará a partir del día 24 de marzo Y luego tenemos Estilo ciberoscuro Se puede usar cada vez Que tus lifeboons Se reduzcan en 1000 puntos Devuelve a tu deck Una carta Desde tu mano Luego Añada al azar Una carta Ciberoscuro A tu mano Desde tu deck Digo El problema es que Tienes que sufrir 1000 puntos de vida Y luego aparte Hacer el cambio ¿No? Pero está bien Ya puedes asegurar Robar un ciberoscuro Luego tenemos Adelante Se puede usar cada vez Que tus lifeboons Se reduzcan en 1000 puntos Devuelve una carta Desde tu deck Desde tu mano Al deck Perdón Luego añade A tu mano Desde tu deck Un monstruo De tipo guerrero Oscuridad De nivel 8 Esto puede ser usable Dependiendo de que monstruos Tipos de guerrero Oscuridad Tengamos de nivel 8 Entonces De opciones Tenemos El ninja Del ocaso Tenemos los cardianos Tenemos La héroe de visión De bruja asaltante Ok Esta si podría ser Esta carta Cuando es invocada De modo normal Puedes destruir Todas las cartas De magia Trampa Contra tu adversario Y lo único que te pide Para invocarla Es sacrificar Una o más Trampas Que controles Entonces Está bien Puedes Agarrar a dogma Si quieres Puedes agarrar Un soldado Del ocaso También O puedes agarrar A plasma Esto también Podría ser De hecho El deck De los ritual Beast Antes usaba Plasma Y no me acuerdo Con que habilidad Lo usaba Probar sentido Nivel alto Me parece Y creo que Va a ser lo mismo Entonces Puedes usar Esto con ritual Beast O puedes usar Probar sentido Alto Para sacar Yo creo que Estos dos Son los más Importantes Igual El enviado Del ocaso También podría ser Bueno En un futuro En caso de que salgan Otros Enviados Del ocaso Luego tenemos Poder del rey Se puede usar Si controlas Un red Demon Dragón Devuelve una carta A tu deck Desde tu mano Luego añade A tu mano Desde fuera Del deck Una seguridad Escarlata Un florero Del dragón rojo Y un fuego Crimson Al azar Esta habilidad Se puede usar Una vez por todas Esto era muy lógico Que fuera Dentro del mismo turno Muy bien Luego reacción en cadena Tu adversario Pierde 200 puntos de vida Cada vez que activas Una carta de trampa Según yo Esta queda igual Amar duele Si recibes daño Debido al efecto De una carta De tu adversario Cuando tienes 2000 puntos de vida O menos Tu adversario Perderá Un número De life points Igual a la cantidad De daño Que tú recibes Nada más Cambiado los textos Para que coincidieran Más con lo que hacían Pero creo que Para nosotros Quedó exactamente igual En traducción Ahora si Vámonos a Las cartas Limitadas Vamos a ver Que tal Tu pasto A uno Mi opinión Y con mi predicción De banlies Dije que Esto no era necesario Tocar El pasto Es más meme Solamente fue usado Por la habilidad Si estás tocando La habilidad No siento que sea necesario Tocar el pasto Es más meme Los decks que las usan Dependen mucho De robarla Entonces Si no la garantizas En la primera mano Luego empiezan A hacer sus combos Empiezan a reducir Sus cartas Y luego cuando salen Esta carta Prácticamente es una carta muerta Por lo tanto No es tan bueno Entonces De mi opinión No siento que era necesario Tocar esto Creo que más bien Es una preparación Para el futuro Así como también En caso de que Vuelvan a mover La habilidad Y va a tener que preocuparse Por otro deck Que use tres pastos Y que garantice El pasto En la primera mano Y bueno Vámonos A limitados A dos Primera carta Ick Shell Esto destroza A los señores oscuros Yo en mis predicciones No había incluido esto Porque mis predicciones Lo pongo más Para no matar Tanto al deck Para no destrozarlo Pero También hay que pensar De que Konami Ya no quiere ver A señores oscuros Así como pasó Con los Koakis Que limitaron Al diamante Un golpe muy fuerte Para el deck Pero era de plano Para ya no verlos Entonces Lo mismo está pasando Con Ickxel De plano Para no seguir Viendo el deck Le pegan a Ickxel Lo malo En comparación Con los Koakis Es que creo que Ickxel Va a estar más tiempo En la banlist Mientras que el diamante De los Koakis Ya salió de la banlist Creo que nada más Estuvo como por Dos o tres banlists Seguidas Ya Entonces creo que Ickxel Si va a estar Un poquito más de tiempo Ya que el motor De robo De los Dark Lords Es muy bueno Además que Ickxel Además de robar Creaba el cementerio Para luego Poder revivir A los señores oscuros Entonces Era una doble función Muy buena Pero si Estoy seguro Que Ickxel Va a salir De la banlist Después de un rato Digo Obviamente Todas las cartas Salen después de un rato Pero así como el diamante Va a salir rápidamente Tal vez para Principios de 2021 Salga Ickxel Y obviamente Cuando salga Tendrían que meter otra cosa No creo que nada más La saquen así Porque sí Y bueno Vamos a seguir Luego tenemos El espada fantasmal Shiranui No siento que sea necesario En verdad Tocar a los Shiranuis En especial Si no tocas A todos los decks Que estuvieron En los tops Entonces Si estás tocando Todos los decks De los tops Está bien Que estás tocando También a este wey Pero si no lo estás tocando Creo que es Mucho que estás haciendo esto Pero bueno Esta carta se limitará Para evitar que los decks Shiranuis Usen otras cartas poderosas Junto con esta carta Y sí Generalmente este wey No se usa a dos Incluso hay algunas personas Que lo usan a uno Así que la única razón Para ponerlo Es para que no se use Con traicionero Y otras cosas Pero siento que es muy pronto Para eso Pero bueno Bueno a mi sabe lo que hace Luego tenemos A la negra Orochi El índice de victorias De los decks De a la negra Cuando van en segundo lugar Es demasiado alto Por lo que vamos a limitar Esta carta Que usan demasiado Dex a las negras Y sí La verdad es que No es la gran cosa Porque creo que Nada más se usa A uno este wey O incluso hay gente Que ni siquiera lo usa Y la otra carta Limitada a dos El Synchron El Raiquir Creo que se llama Usaba nada más Uno de este Y uno de este Con eso garantizan Que no uses cartas Como traicioneros O Olas Tornados Que es lo que normalmente usan Así que creo que Por ahí va la cosa De todas maneras Hay gente que Como dije No usa esto Por lo tanto Podrían usar Todavía un Rai Kiri Y Ola Tornado Está bien La verdad es que Es un golpe pequeño Otra vez Como dije En mis predicciones No sentía que La primera vez Debieron de haber sido Golpeados Me parece bien Luego tenemos Otro deck Que no considero Que merezca ser tocado Pero a diferencia De los Sharanuys Este ya tiene Más tiempo Así que Vale Está bien Lo único Diferente Es que Esta carta Si es muy importante Esta carta Se usa a tres Por lo tanto Que lo limiten a dos Pero que si es mucho Esta carta se limitará Para evitar que los decks Espíritus Bestias Invoquen demasiados monstruos En un solo turn Aquí si No considero Que sería lo mejor O sea Sharanuys Todavía es como que Bueno está bien Para que no usen Cartas taples Pero ya este Es como que Ok si le redujeron Las cartas Entonces si Conclusión Creo que no debieron De haber tocado Al viejo Deberían haber tocado Una de las fusiones Ya con eso Evitaban varias cosas Y bueno Vamos a Limitadas a tres El estreno De limitadas a tres Aquí Obviamente Tienen que tocar Mínimo dos cartas Para que Pues sea usable No Si no es como que Ah si te limitas a tres Pero no hay ninguna más Así que Puedo seguir usando las tres Y ya Pero bueno Limitadas a tres El palacio Del señor oscuro Precisamente Habíamos dicho Que esta Se tenía que tocar De los elementos Obviamente No predecíamos Que iba a salir Ya la limitadas a tres Y ya la limitadas a tres Así Así Puedes seguir usando Las tres copias Pero ya no puedes Combinarlas con Otras cartas Como el palacio Del señor oscuro Digo el palacio Del señor elemental Perdón Y bueno Creo que ese Elemento no es tan Poderoso Sin los invokes Y también Los invokes No son tan poderosos Sin el robar sentido A leister Así que pues bueno Creo que fue la mejor Manera de hacerlo Y bueno Aquí a futuro Podríamos ver Otras cartas También Konami podría aprovechar Para limitar Por ejemplo Canadia Por ejemplo Exclusas De hecho Si hay algún formato En el que sea puro SIDA Y que se estén usando Triple de cada una Muy fácilmente Van a meter Ambas aquí Y también Lo que propondría Es que Las amazonas Se usan mucho Como SIDA Usan precisamente Esas dos cartas Si quisieran Sacar a las amazonas Todo su soporte Podrían meter aquí Limitadas Esas dos trampas También Para que ya no sea Tan usado Así que Hay muchas posibilidades Con esta cosa Se amplía mucho El juego Pero bueno Vamos a seguir viendo Cartas Cartas que ya no están En lista De limitadas WIS Perfecto Justamente En los torneos Que hemos hecho De Sin banlies Precisamente Tanto los furros Como las ciberángeles Ya no eran tan poderosos Y de hecho Las amazonas Solamente son poderosas Como SIDA Pero igual Tampoco son tan poderosas Así que Yo creo que La siguiente banlies Podrían ya sacar Una carta De las amazonas También Bien Entonces WIS Ahorita Ya dejó de estar Limitada Ya podemos usar Dos dompas Un daina Y triple WIS Pero bueno Creo que generalmente Se usa una o dos WIS Vale Muy bien Y luego tenemos El querubín Ya lo vayamos Y de hecho Viene justo Con la promoción Del senju Y el manju Digo el senju Y el pájaro sónico Entonces Está muy bien Ya puedes usar Tus dos querubín Y puedes usar Una de la kini Y una de sus cartas mágicas Espero Que ya muevan También a la kini Lo malo es que La veo difícil Porque la carta mágica Estoy seguro Que siempre va a estar a dos De hecho Podrían mover La carta mágica A uno Y sacar a la kini Pero bueno Yo creo que eso Si va a ser Dentro de un futuro Un poquito más lejano Pero podría ser Este año Luego tenemos Héroe de visión Bayon Muy buena carta Si esta carta Es invocada De modo normal O especial Puedes mandar al cementerio Un monstruo héroe En tu deck Ojo Un héroe genérico Eso quiere decir Que se puede usar Tanto en los héroes Del destino Como en los héroes Elementales Solo puedes usar Este efecto De héroe de visión Bayon Una vez por turno Una vez por turno Puedes traer Un monstruo héroe En tu cementerio Añada a tu mano De tu deck Una polimerización Muy buena forma De acelerar Tu deck Muy buena forma De garantizar Una polimerización Muy buena forma De sacar trinidad Fácilmente Y precisamente Creo que vamos a tener Más soporte De los D-Heroes Y todo eso Entonces Viene bien con eso Y probablemente La siguiente caja Estable la minicaja O la siguiente caja grande Traiga soporte Para los D-Heroes O para los Vision Hero Pero bueno Habrá que esperar a ver Y creo que eso es todo Zip es todo Entonces Conclusión De la banlist ¿Qué decks Seguirán siendo Fuertes? En mi opinión Los magos oscuros Aparte La nueva caja Y yo creo que Los que van a seguir Siendo usables Son los Shiranui Ay Ritual Beast Creo que si le bajaron Mucho a Ritual Beast Entonces Shiranui Y Black Wings Van a seguir siendo usables Todavía Pero si le bajaron Un poco De sus poderes Y los que de plano Ya no se van a ver Son los Severelementos Porque bueno Se combinaban muy bien Con los Invokes Entonces Los que de plano Murieron En los Tears Son los Elementos Invokes Tal vez Se junten Con otra cosa Los Invokes Los Dark Lords Murieron de plano Y si le bajaron Mucho potencial A los Ritual Beast Entonces Básicamente Los únicos Que no fueron tocados Fueron los de La nueva caja grande Que eran Los magos oscuros Y los Cyber Dragones Ahora si van a ver Más juego Los Cyber Dragones Y aparte Como dije La nueva caja Tiene mucho potencial Ahora que ya no hay Tantos decks En el meta Y bueno Eso sería todo Dijimos un poco más Dentro Del directo Por si quieren ver Todo lo que dijimos Todos los comentarios Que dijeron Las personas También Me recomiendo ver Ese directo Links del Twitch En la descripción No se olviden Ahí siempre hacemos Todos los directos Así que bueno Ahora si me despido Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle Like si les gustó No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho Y nos vemos En la próxima Bye bye Hasta la próxima CC por Antarctica Films Argentina